Yo sé que en el pago me tienen idea porque a los que mandan no les cabresteo porque dispreciando las huellas ajenas sé abrirme camino pa' ir donde quiero porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho aunque esas verdades amuestren bichera ante nadie decreiva que hubiera gusano porque al copetudo de riñón cubierto pa' quien no usa leyes ningún comisario lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron porque cuando truje mi china pa'l rancho me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque aunque no tengo ni en qué caerme muerto soy más rico que esos que agrandan sus campos pagando en sancochos de tumba reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando por eso en el pago me tienen idea porque entre los eibos estorba un quebracho porque a tu y to' ellos les han puesto marca y tienen envidia de verme orejano y a mí, a mí qué me importa soy chúcaro y libre no sigo a caudillos ni en leyes me atraco y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie es preciso pa' ser mi vaciano